¡Uy! ¡Te dije! ¡Te dije que sí, hogar! Soy Aldito y ya no haré travesuras. ¡Toma, lo lamento! ¡Miau! ¡Cierra, cierra, cierra! Hoy tuviste suerte de no morir. Me estaba arrascando. ¡Ah, chile! ¡Guáchate, papu neutría! Todos murieron. ¡Uy, desapareció! ¿Cómo? Parfa, nunca estuviste hablando con nadie. ¿What the fuck? La esquizofrenia. Ahora me tomo las pastillas. ¡Gracias!